Por eso es que no pudo buscar la pared González. Rosales para González, ahí está González! Gol! Gol! De Mitre! Gol de Mitre! Si va a haber un gol en esta tarde! En esta tarde tenía que caer un gol, la jugaron bárbaro González y Rosales. Se metió al área Daniel, le fundió el arco de Sábato! Y a los 44, Mitre tiene uno, Olboy no tiene nada aunque pase de todo ahora, eh! Y sí, porque lo fue a recriminar Vázquez por el excesivo festejo. Pero bueno, tiene que entender que para Mitre era muy valioso este gol, todavía no terminó el partido. Era un partido bastante parejo, pero que llegue de esta manera, con un jugadón y con esa definición estupenda de, para mí, el mejor jugador del partido, que era Daniel González. Que lo buscaron más en el segundo tiempo. Que tal vez fue, junto con Rosales, los que más fe tenían de ir por la última pelota. De entender que nada estaba dicho aún. Y bueno, llegó ese golazo de González, le rompió el arco a De Sábato. Muy buena jugada. Y bueno, vamos a ver ahora qué define Posi, ¿no? O sea, no le gustó a Olboy esto sobre el final. Pero hay que entender, muchachos, que para mí es muy importante este partido por la necesidad de ganar. Y ante su gente que lo festeja con mucha euforia. Vázquez es el más enojado y pegó Vázquez, eh! Y Posi vio todo. No lo podían detener a Vázquez. Sí, ahora hay un conclave, fíjate. Está los cuatro árbitros viendo cada uno opinando qué es lo que pasó. Pero el tema es, bueno, que ya no falta nada. Y ahora sí te digo cuántos minutos va... Ahora no lo sé. Ahora va a ser polémico lo que dicen. Bueno, ahí tiene la roja en la mano. ¿A quién le vamos a traer la roja? A Rosales. ¿Lo echó Rosales? Bueno, pero tiene que echarlo a Vázquez también, eh. Si lo echó Rosales, lo tiene que echar a Vázquez. Sí, lo está buscando. Si no lo de Posi... Sí, lo está buscando, lo está buscando. Si lo echó Rosales para Vázquez. ¿No lo va a echar a Vázquez? No, es amarilla para Vázquez. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Lo de Posi es increíble. Pará. Lo echó Rosales y lo amonestó a Vázquez. Lo de Rosales fue roja directa, ¿no? Sí, lo de Rosales fue roja directa. Amonestado entonces Vázquez. Pero Vázquez pegó acá en el banco de suplente. No lo podían parar. No, bueno, lo de Posi totalmente paupérrimo, eh. El fallo generalmente es a lo mónico, Ramón, pero acá... Sí, y lo va a molestar también porque salió de su área justamente Lugo, ¿no? Que no pueden salir ellos a reclamar. Acá, Vázquez. Ahí estamos viendo la jugada, ¿ves? A ver. Viene el gol. Va a ingresar el peor avanti. Fíjate el peor avanti por quién entra Mitre. Por Martínez. El golazo. Bien. Y allí va Rosales. Ah, claro, la seña de Rosales. La seña de Rosales. Está bien expulsado Rosales. Por eso...